¡Suscríbete al canal! No, hice así para pensar. Suelo escupir. ¿Por qué las mujeres prefieren casarse con un hombre y no con un consolador? Ah, bueno, para el final. Igor Riti es... Es peor que yo, es. ¡Atajate! ¿Por qué las mujeres prefieren casarse con un hombre y no con un consolador? ¿Está chequeado este? No, no, no. ¿Este va a ser el final del programa? ¿Por qué? Porque el consolador no hace asado. Bueno, fuerte el aplauso para las cuatro. Un gran aplauso para Adriana Salgueiro. Un gran aplauso para Carmen Yasalde. Para Daniela Fernández y para Verónica Ginaldo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!